hola os voy a hacer unas baguettes con polish mirar qué masa esta masa la tengo hecha prácticamente de hace seis días o así porque hice bastante me sobró la hago para ponerle a otros panes y antes de que se me ponga mala pues la voy a aprovechar lo que voy a hacer es harinar la base de trabajo la harina bastante bien para que no se nos pegue que mientras que hay harina no se nos va a pegar así que así que todo bien y ahora lo que voy a hacer es voy a limpiar bien la cuchara ahora abierto la polish que como veis está muy 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 líquida así hola os voy a hacer unas baguettes con polish mirar qué masa esta masa la tengo hecha prácticamente de hace seis días o así porque hice bastante me sobró la hago para ponerle a otros panes y antes de que se me ponga mala pues la voy a aprovechar lo que voy a hacer es harinar la base de trabajo la harina bastante bien para que no se nos pegue que mientras que hay harina no se nos va a pegar así que así que todo bien y ahora lo que voy a hacer es voy a limpiar bien la cuchara ahora abierto la polish que como veis está muy 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 líquida así así y ahora debemos y ahora con la espátula hago sobre uno dos y ahora que no se nos pegue tres y ya lo tenemos parto por la mitad y ahora que tenemos aquí el molde para poner las baguettes con mucho cuidado a ver como cojo la masa que esta es otra y estiramos dos no sé si la habéis visto bien y ahora aquí pongo la otra bien es una guardada pero vais a ver lo bien que queda las voy a harinar para que no se me pegue que no quiero que se me pegue y ahora las tapo y pongo el horno a calentar a temperatura máxima la parte baja durante media hora como podéis ver está muy muy líquida pero no pasa nada le vamos a meter un corte aquí en medio y lo vamos a poner a hornear después de 20 minutos lo ponemos a 220 arriba y abajo mirar como han quedado mirar escuchar solamente está hecho con polish escuchar quema muchísimo en mi de me me Gracias por ver el video.